Vamos, afuera, pisemos bandera Vamos, quememos lo poco que queda Vivimos todo por vivir y esta es la hora de partir El viento vuelve a suplar Tengo una estrella por seguir Yo quiero andar, nunca dormir Vamos a andar lejos de aquí Vamos, afuera, pisemos bandera Vamos, quememos lo poco que queda Vivimos todo por vivir y esta es la hora de partir El viento vuelve a suplar Y hay una estrella por seguir Yo quiero andar, nunca dormir Vamos, afuera, pisemos bandera Vamos, quememos lo poco que queda Vamos, 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 afuera Vamos, vamos afuera Vamos, afuera Y crucemos la lluvia Vamos, vamos afuera Vamos, vamos afuera Vamos, vamos afuera